¿Te gustaría abrir un portal dimensional en la habitación de tu cuarto para viajar a otra dimensión y conocer un lugar nuevo y a criaturas magníficas y extrañas nunca antes vistas en esta tierra? Así como también conocer a seres mágicos como los duendes y los trolls y descubrir los secretos de un mundo totalmente diferente al nuestro. Pues entonces prepárate porque hoy vamos a aprender a cómo abrir un portal en la pared de nuestro cuarto. Para poder llevar a cabo esta hazaña vamos a tener que dibujar un círculo grande en nuestra pared. Posteriormente vamos a tener que conseguir o comprar una guitarra y después vamos a tener que tocar con la guitarra de una manera fuerte hasta que logremos obtener una vibración muy fuerte que nos permita conectar nuestro mundo con esa dimensión a la que queremos acceder. Y entonces podremos abrir el portal en nuestra casa. Antes de continuar con el video tengo que hacerte una advertencia sobre el tercer paso que se debe hacer. Lo que quiero decir es que es uno de los pasos que hay que invocar a los espíritus cósmicos. Por lo que si eres una persona muy miedosa o eres menor de edad no lo hagas ya que cuando entres por ese portal podrías toparte con mundos muy bizarros y peligrosos. Y tal vez con seres misteriosos que quieran retenerte ahí. Ahora empecemos. Hola amigos de YouTube y como pueden ver ya aquí tengo la guitarra para tocar y abrir el portal. Y ya nada más nos faltaría hacer un paso que es el tercer paso que es muy importante. Lo que vamos a tener que hacer en ese paso vamos a tener que invocar a todos los antiguos espíritus del universo y del cosmos. Y ya haciendo una vez eso vamos a tener que tocar en nota alta de una manera fuerte quiero decir hasta conseguir una vibración muy elevada y que se pueda abrir el portal en nuestra pared. Van a ver como si se abre el portal voy a voltear la cámara para que ustedes puedan ver como se abre el portal y sean testigos y todo esto lo pueden hacer ustedes solo utilizando estos sencillos pasos. Bueno voy a comenzar a hacer el ritual y yo luego empiezo a tocar. Yo convoco a todos los antiguos espíritus del cosmos a los cinco reyes y jerarcas del universo para que puedan interceder por la gran majestad de majestades el magnate del universo el más poderoso de todos los tiempos y se pueda abrir un portal ahora mismo trazado en mi presencia. Mira ahora si vamos a empezar a tocar. Y si no vemos la medalla gritando. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Ya se abrió el portal, vamos a voltear la cámara para que puedan ver ustedes que ya se abrió el portal. Y ya se abrió el portal.